Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. En este video voy a hablar de xCloud y cómo es su funcionamiento en Linux. Para los que no sepan, xCloud es un servicio de Xbox para jugar juegos del Game Pass en la nube. Aunque está más que nada centrado en dispositivos móviles, se puede usar sin problemas en PC, al parecer sin importar el sistema operativo siempre y cuando se usa el navegador moderno como Chromium, en este caso Linux, y técnicamente también BCD. Así que sin más que decir, empecemos. Los requisitos para poder jugar en xCloud son Conexión a internet que pueda mantener un video a 1080p de manera estable y por ende un hardware que pueda correr videos a 1080p, esto lo digo porque hay algunas PC así viejitas que no pueden. Un navegador moderno, se recomienda Chromium 1 deriva 2. Tengo una suscripción a Game Pass Ultimate. Y por último un mando de Xbox. Aunque si no lo tienen, que es lo más probable, existe una intención para usar mouse y teclado. Luego la veremos. Si tenemos todo esto, ya estamos listos para disfrutar de xCloud. Yo personalmente uso Vivaldi, que en el fondo es Chromium, y no tuve problemas al usar el servicio. Como no tengo un mando de Xbox One, tuve que usar esta extensión. Está en la tienda de Chrome y en la de Edge. La extensión funciona de manera correcta, pero tienes que reiniciar el navegador después de instalar la extensión. O al menos yo tuve que hacer eso en Vivaldi y Edge. A partir de ahí ya funciona de manera correcta. Se pueden crear distintos perfiles por si quieres tener diferentes configuraciones para distintos juegos. La configuración por defecto está bastante bien, aunque es más para jugar juegos shooters. Yo te recomiendo que si vas a crear un perfil personalizado, no borres el por defecto, ya que no hay una opción para restaurar por defecto y ya no se puede hacer nada. Nah, mentira. Se resuelve reinstalando la extensión, pero es bastante lioso. Para que vean que funciona en cualquier Chromium, instale Chromium para probar y funciona de manera correcta. En Firefox, aunque el servicio inicie de manera correcta, en el centro de extensiones no encontré ninguna por usar mouse detectado. Así que no estoy seguro de que resultado dar. Otra prueba que hice con un navegador generalmente menos compatible fue con Midori. Ahí sí tristemente ya nos dice que nuestro navegador no es compatible, pero bueno, era de esperarse. Conclusión. Xcloud es un excelente servicio, relativamente económico si tenemos en cuenta que tenemos toda la librería del Game Pass disponible para jugar. A diferencia de GeForce Now, que aunque la suscripción es más económica, tenemos que tener los juegos por nuestra cuenta. Aunque también necesitamos una buena conexión a internet para poder jugar de manera cómoda. Ya que a diferencia de GeForce Now, Xcloud no permite bajar la resolución. También es bastante accesible de ejecutar, ya que no se necesita una PC muy moderna para disfrutar correctamente del servicio. Ni obligatoriamente el uso del navegador Edge. Ya vimos que Firefox medio funciona, pero no está de todo confirmado. Y teniendo en cuenta esto, cualquier sistema que tenga Chrome debería poder usar el servicio sin problemas. Bueno gente, eso fue todo. No olviden dar like y suscribirse si no lo han hecho. Tampoco de comentar si quieren que hable un tema distinto de unirse a mi grupo de Telegram, ni de seguirme en mi página de Facebook. Eso fue todo, adiós.